saludos saluditos aquí continuamos con la historia de esta joven madre emprendedora que comenzó su negocio nos estaba contando en una escuela y se fue a poner a poner la escuela me puse a la escuela y pedí permiso al director mira profesor me voy a poner ahí en la calle me puse adentro un hombre yo pasaba todo el día y como el muchacho así va a trabajar si miramos en la tarde no había problema mire qué bien y entonces crecieron los hijos ahí y puse a Brian bien chiquito al kinder ella hizo kinder también mi hija que bien ahí se me graduó siempre ella metal y yo que bueno y ahí vendía y vendía poco a poco fue haciendo clientela ahí pasaba todo el día ya bien bonito porque yo llevaba ya iba creciendo mi mente sí que llevaba más cosas empecé con poquito y tenía una gran carpeta y la llenaba todita mire que vengan y llevo mesa para poner las cosas como haciendo un plástico de verdad como era bien bonito de mirar un lugar de maestro como una entrada así al plástico y me sentaba una silla y los niños bien galán se asomaban y escogiendo que mire me encanta eso no sé o sea que desde allí viene su idea digamos de vender en escuela de tratar con niños ajá como más o menos ya desconozco los gustos a las jóvenes y ahí es como ha surgido siempre eso que bien con el tiempo siempre seguido en la venta y luchando en cual no quede porque como hay que ir adaptándose a los precios si tienes razón y también venden otros lugares en casas con las personas cuando me he dicho que vende llenas y ropa y todo eso eso digamos lo hice cuando ya el papá de carla murió como cambio su vida después que falleció el papá de sus hijos una idea que no tiene o sea no le podría explicar o sea yo tenía que ver cómo sacar para ellos ya porque yo quedé digamos sola sí pero dios siempre conmigo sí claro de ahí mi mamá me dijo que me viniera para acá para el puerto de la libertad con ella fue como me vine para estos lados su esposo digamos el papá de sus hijos era del lado de metalío entonces él era de allá por eso se la llevó para allá se la robó de cuántos años de la robo en el 2002 pero cuántos años tenia usted 15 y desde este edad se la robó casi 10 años no tener juntos o sea que a eso quizás lo sentí tanto como fue una buena persona sí sí se siente bastante se llevaba bien con él sí bastante una comunicación que no tiene sí sí claro y mire que era una persona tan alegre que no importaba qué fecha era pero él decía hoy quiero pastel mire lleva los pasteles para navidades celebraba así comida y sus pasteles que bien y así mire qué bonito así mire y si él decía mire vamos vamos a ir a otra parte aunque no hubiera que íbamos ahí a la barra allá a la barra santiago no 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 es como no fuimos a veces nos quedábamos de noche a acampar ahí mire vamos a agarrar cangrejos a punchar y vamos a agarrar chacalines que le llaman de la ruta no me lo mandan a nosotros no dimos gusto mire que yo supe todo tipo de pescada ahí por él ah qué bueno sí bendición al menos disfruto mientras duró fue bueno sí y a veces vienen los recuerdos porque yo a veces en la noche mientras eso no sé a veces no sé me acuerdo de él y digo dios mío porque va pero yo sabrá el por qué sí me hace falta a veces digo y me hace falta porque no sé otra persona como él creo que no es difícil sería difícil sí pero yo sé llevar las buenas personas bueno ángeles en el cielo pero así sí porque yo una vez lo soñé hubo quien me dijo una vez y no lo soñas que te asustas ya pasaron años ya sí una vez lo soñé mire que yo andaba en el cementerio yo no sé ni quién daba pero lo cierto que yo iba a buscarlo en un nicho a él y yo miraba un hoyo que había estado y yo y dónde está decía yo y vi a alguien a un joven sentado porque era blanquito hermano de verdad el sentado y lo tocaba que está haciendo aquí aquí estoy sentado descansando y que no está ahí le decía yo en el hoyo imagínate que no estoy ahí y me decía así miren el sueño yo no estoy ahí y yo lo miraba como él era antes de caer sí bien robusto bien bonito sí claro y platicaba yo no sé ni que platicaba con él y me despedí con él yo decía yo ya me voy sí o sea y así mira bien feo y ahí otra vez lo volví a soñar que llegaba a la casa quizás un día que estaba malva sí y yo lo soñé y miraba que llegaba con aquella alegría llevaba pan en el sueño vaya me decía aquí vengo a que me da una taza de leche porque le gustaba la leche y tomamos café y leche en el sueño mire platicar y platicar él acostado ahí en un pasamano en el sueño yo en mi casa o sea yo vi una casa en el sueño que tenía esta pasamano de verdad mire sí sí claro y él se recostó y yo le tomaba la cabeza y lo bonito es cuando ella se despide ya me voy me dice ay no yo me quedo así pero yo lo veo tan bonito hermana o sea cómo lo tendrá Diosa sí claro así es así esto es bien triste y dice que van a la iglesia juntos sí nos bautizamos juntos ah imagínese incluso mi hijo mi hijo en ese momento cuando ella tenía un poquito más masiva sí le decía a la Carlita de cinco años ya tenía un poco entendimiento para cuál le decía yo me quiero bautizar también le decía hija le decía él si usted quiere pero ahorita usted está chiquita no sabe le decía sí claro pero murió alguien o necesita una canasta de víveres y él como si podía lo daba que bueno y se ve la bendición porque cuando él murió hermana no es por nada nosotros éramos pobres como siempre pero una bendición de pan de azúcar mire un amigo que él tenía en eeuu porque era el único que él lo apoyaba siempre así que nos ayudaba él le mandó hacer el nicho le mandó la caja mire después que uno pensaba que cómo debe ser con una caja se le juntaron tres cajas mire qué bendición tres cajas pero él aceptó la del amigo sí claro él pagó todos los gastos y un pasaje quizás como así mire hermana lleno de canopis de gente mire a saber de dónde salieron sí eso fue una bendición hermana se ve la bendición pero es que él era así sí mire una vez venía del mar y se llevaba a Carlita a pescar ajá y dije Carla que dice que sacaron un trasmayo que no hay aún como sacar el pescado y ella dice que le gritaba a la gente vengan a agarrar que gratis y regalaban el pescado así era él así era él mire él no creía que era amante qué bendición por eso es que Dios la bendice a usted mire lo que él sembró a mí me hace tanto su familia está cosechando yo sé hermana aquí le mandan otro sobrecito hermana ay qué puede contarlo hermana Patricia Dios me bendiga 10 semanas de quién siempre de luz de esperanza ay hermanita dios 100 dólares en total mire 50 que había anteriormente y otros 50 dólares son 100 dólares para que vaya compre su venta y le ayude para que se defienda con su familia que viene la temporada verdad justo a tiempo mire sí estaba pensando que qué iba a poner para este día porque yo a veces sé traer luces chinas o cositas sí 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 está bien salgo a vender casa a casa y entonces ya tengo ya ay hermanas perdón pero ella me dio sentimientos sí sí acordar tantas cosas sí claro y chica digo yo dónde estamos pero yo le doy gracias a Dios porque dios no la desampara no 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 jamás mire la mano de dios siempre está a su favor sí para bendecirla así es que lo que su esposito sembró ahorita lo está cosechando mire con tanta persona que gracias a Dios la ha apoyado sí así es que muchas gracias porque me ayudan un gran montonazo dios les bendiga de acuerdo bendiciones hasta pronto